Planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella La planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella inició sus operaciones en el año 1971. Fue concebida para beneficiar las zonas agrícolas de la Ciudad de México, principalmente las alcaldías de Xochimilco y Tlahuac, que, debido al crecimiento de la población y de la zona urbana, se encontraban amenazadas con la desaparición de su suelo agrícola, como sucedió en la Alcaldía Iztapalapa. El agua tratada de la planta de tratamiento de aguas residuales sirve para sostener el sistema lacustre, permite que los canales sean navegables y continúen siendo utilizados como medio de transporte para sacar la producción agrícola y su uso turístico en el caso de Xochimilco, que depende de manera casi total de las aportaciones de agua tratada emitida por la planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella. Actualmente, su capacidad de producción alcanza los 3.000 litros por segundo. La planta de tratamiento consta de las siguientes etapas. Canal de llegada Recibe, mide y distribuye las aguas a tratar. Cuenta con una criba para retirar sólidos presentes en el agua. Sedimentadores primarios Son tanques que permiten la separación de los sólidos o partículas suspendidas. Estos tanques los encontramos en las unidades de proceso 1, 2 y 3 de la planta. Celdas anóxicas o bioselectores Son tanques en donde el agua se mezcla con un cultivo mixto de microorganismos. Reactores biológicos La mezcla de agua residual y microorganismos pasa a un tanque reactor biológico en donde se inyecta aire a presión en la parte baja. Así, se promueve la difusión del oxígeno a las colonias de microorganismos. En este tanque, la mezcla recibe el nombre de licor mezclado y la colonia de microorganismos se denomina lodo activado. Sedimentador secundario Debido a que las colonias de microorganismos tienen un peso superior al del agua, la acción de la gravedad separa estas colonias. El agua de la parte superior de estos tanques es considerada agua residual tratada a nivel secundario. En este momento, cumple con la normatividad vigente. Aereador sedimentador secundario Reactor separador Remueve un 65% de los contaminantes de las aguas residuales. Filtros de arena El agua resultante llega a la zona de filtración. Existen 32 filtros atmosféricos de flujo descendente de arena, los cuales retienen los sólidos. Desinfección Al agua resultante, se le aplica cloro anidro para la destrucción de microorganismos que pueden causar enfermedades. Bombeo Por último, el agua tratada y desinfectada pasa al cárcamo de bombeo, donde por medio de bombas y tuberías se envía a los diferentes usuarios. La planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella tiene un porcentaje de remoción de contaminantes mayor al 90% y cumple con lo establecido en la norma oficial mexicana, NOM 003-SEMARNAT-1997. El agua tratada es segura para su uso en labores donde no es necesario el uso de agua potable, como el riego de jardines, áreas verdes, autolavados, riego agrícola y lavado de calles, banquetas y mobiliario urbano. El SACMEX trabaja para ti.